Contigo por la noche Si que tenia ganas Puedes fiarte de mi Soy un príncipe y rara Nos vemos en el after Nos vemos en el after Nos vemos en el after Nos vemos Estudio medicina Eres de comercio Yo te curo de todo Soy el príncipe rara Nos vemos en el after Nos vemos en el after Nos vemos en el after Nos vemos Nos vemos en el after Contigo por la noche, sé que tenía ganas Puedes fiarte de mí, soy un príncipe y rana